Estamos muy contentos, un sacrificio muy importante de parte de todos. Y bueno, abrimos hoy después de tres meses de trabajo, así que contentos de haber llegado a Santa Fe y tratar de brindarles a los clientes las mismas herramientas que les brindamos en Paraná. La idea siempre fue venirnos con marcas líderes que nos acompañan allá en Paraná y bueno, vimos que acá en Santa Fe quizá había muchas posibilidades de crecer, así que desembarcamos en esta avenida que es bastante conocida. Así que bueno, los estamos esperando a todos los clientes y que se acerquen a conocer el local nuevo. ¿Con qué se va a encontrar la gente en este local de Laburones? Bueno, se va a encontrar con lo mismo que tenemos en Paraná, todo lo que es máquinas eléctricas, máquinas manuales, lo que es bosque y jardín, lo mismo que tenemos en Paraná, acá en Santa Fe, lo que es bulonería, todo lo mismo. Y la verdad que la gente hoy nos acompañó, nos fue bastante bien, mucha gente comprando herramientas que nos sorprendió, mucha gente vino a comprar herramientas más que nada. Acá estamos en calle Facundo Subiría y Derqui, que Facundo Subiría es una avenida muy importante. Muy transitada, ¿no? Sí, es muy transitada, nos llama la atención a nosotros a esta hora que es un poco de siesta, las primeras horas de la tarde, se ve que hay mucha gente circulando. Y bueno, la novedad de este local, que allá en Paraná le venimos trabajando, es toda la línea a batería, que es lo que se viene en el mercado. Contanos, ¿qué trataría, para aquellos que no estamos tan entendidos en la materia, el tema de batería en maquinaria? Tanto en máquinas para el jardín, como en máquinas de amoladora, taladro, para la industria, la tendencia a nivel mundial es la batería. ¿Ya no es combustible? ¿Ya no es electricidad? Es toda batería, entonces se ahorra energía, no genera tanto sonido, también por el tema de los motores a explosión, la contaminación también es mucho menor. Los esperamos a todos acá, del otro lado del charco.